Estamos aquí en la clínica del doctor Gabriel Cubillos. Doctor, usted va a practicar un procedimiento con Mónica Molano. Contémosle un poco a la audiencia cómo funciona esta cámara en términos de tecnología y en qué zona se puede aplicar. Bueno Estefanía, esta es una cámara de colágeno que tiene una longitud de onda de 680 nanómetros. Es una tecnología LED que lo que hace es que produce y emite ondas de baja frecuencia que penetran la dermis y van al espacio subdérmico. La luz trabaja no solamente en la piel produciendo un engrosamiento del colágeno sino que la grasa, el panículo del pozo que está inmediatamente debajo de la piel se diluye produciendo una mejoría en la superficie de la piel haciendo que los músculos queden más notorios. El paciente elimina la grasa por materia fecal y por orina entonces para las las modelos para las pacientes sanas y como Mónica lo que hace es que define su cuerpo y aumenta la producción energética a la hora de metabolizar los los tejidos grasos entonces el paciente baja de peso se define se le quita la celulitis mejora la tonicidad de su piel mejora la energía entonces esta tecnología mejora todos absolutamente todos los procesos metabólicos así que ya saben agenden su cita en el 322 223 7493